¿Qué sucedió? Me atacaron. ¿Volvieron otra vez? ¿Quién lo hizo? Mi papá, sus amigos, están sacando gente de sus casas. Están haciendo un juicio en la casa municipal. Tienen a Amy. Quédate aquí y escóndete. Ya les busqué a la mamá. Dile que salga de su casa. Quédate en mi oficina. Mamá, necesitamos hablar. Hora de irse y trae tu abrigo. Hace frío. ¿Ir? ¿A dónde? Dije que traigas tu abrigo, bruja. ¿Hablaste con las familias de la calle Cicamor? Sí, sí lo hice. Bien. Buffy, señor Giles, ¿ha sucedido algo? Mamá, tenemos que hablar. Ahora. Claro, por supuesto. Continúen sin mí. No, hablemos a solas. Escucha, hay algo más. Tenían razón. Fue muy fácil. Te lo dije. Y después era más fácil. Todavía me asustan las niñas malas. Tú tienes que detenerlas. Tienes que hacer que se vayan lejos para siempre. Todavía me asustan las niñas malas. Todavía me asustan las niñas malas. Todavía me asustan las niñas malas.